Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La volcadura de un auto dejó seis personas muertas sobre la carretera Celaya-Querétaro, a la altura de la comunidad de San José-Agua Azul, en Guanajuato. Una de las llantas se ponchó, lo que provocó que el conductor perdiera el control del auto y se volteara. En su interior viajaban siete jóvenes de entre 18 y 25 años. Al parecer estaban en estado de ebriedad, ya que al interior del auto se hallaron latas de cerveza. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.